En esta segunda parte voy a cortar por un rato con todas las configuraciones de WooCommerce que todavía faltan ver y te voy a hablar antes de la importancia que tiene el SEO, el posicionamiento en Google y demás buscadores para sitios e-commerce específicamente para tiendas online. Ese sería el punto número 1 de este video. En el 2 te voy a contar cómo hacer email marketing con tu tienda. Así seguimos un poco más con las configuraciones, te voy a hablar de la importancia de los correos automatizados y su buen uso para comunicarte con tus clientes. Y en la última sección de esta segunda parte te hablo de cómo hacer el análisis y rastreo de los pedidos de tus clientes para entender qué está funcionando y qué no en tu tienda. Volumen de visitas, pedidos, reembolsos, ventas netas, etc. Pero empiezo por el SEO. Vas a ver que viendo algunas estadísticas te podés dar cuenta rápido de lo importante que es hacer SEO para tu tienda. De hecho, de acuerdo a SEMrush, más del 37% del tráfico que llega a tu tienda online viene de buscadores como Google. Es decir, un gran porcentaje de los consumidores empieza su búsqueda por un producto usando motores de búsqueda. Otro gran porcentaje lo hace a través de diferentes marketplaces, como es el caso de Amazon, Ebay, Mercado Libre o el que fuera. Todos los grandes sitios han sabido aprovechar el SEO para que potenciales clientes los encuentren fácilmente cada vez que hacen una búsqueda. Dicho eso, te diría que para crear una buena estrategia SEO para tu tienda online, empieces por hacer una búsqueda de palabras clave exhaustivas. De eso es de lo primero que te quiero hablar dentro del SEO. Búsqueda de palabras clave. La investigación de palabras clave es la base de cualquier estrategia SEO, ya sea para una tienda o cualquier otra web. Porque lo que hace es informar, moldear, dar forma a todas las demás tareas relacionadas con SEO que vayas a hacer en tu tienda en el futuro. Por si no lo sabías, una palabra o frase clave es lo que tu usuario escribe en un buscador, como sería el caso de Google, para encontrar solución a su duda o problema. Saber justamente qué escribe y busca la mayoría de tus usuarios te ayuda a empezar a optimizar tu contenido y toda tu tienda en base a esos intereses para aparecer como una solución en los resultados de búsqueda. En esencia, el SEO es simplemente eso. Por ejemplo, sin palabra clave es imposible optimizar tus páginas de productos y categorías. También influye en tu SEO técnico, ya que la arquitectura de la tienda y las URLs son afectadas por tu lista de palabras clave. Pero ya te voy a hablar de eso a más detalle. Para armar tu lista y saber cuáles son las búsquedas más importantes dentro de tu nicho o sector, podrías empezar por usar herramientas como Google Keyword Planner y lograr una primera aproximación sobre cuáles son las palabras clave más populares. Pero no te quedes con lo que Keyword Planner te brinde. Siempre podés expandir tu búsqueda usando otras herramientas o sitios. Por ejemplo, tenés Answer the Public para darte una mejor idea de qué otras búsquedas hacen tus potenciales clientes. Keyword Tool Dominator es otra que es muy interesante porque te ayuda a identificar tendencias de búsqueda. Combina las bases de datos de auto completado de Amazon, Walmart, Bing, Etsy, YouTube, eBay y Google para descubrir más términos. Keyword Surfer es otra opción. Es una extensión para Google Chrome que al estar activada te muestra datos automáticamente en el lado derecho de la página de resultados cada vez que haces una búsqueda. Ideas de keywords con su volumen respectivo de búsqueda, CPC, entre otros datos. Keyword Sheeter extrae los resultados de auto completado de Google. Te brinda datos en tiempo real sobre lo que las personas están escribiendo en el motor de búsqueda. Si quisieras, de hecho, generar rápido una larga lista de ideas para palabras clave, Keyword Sheeter sería una buena opción. Te va a dar como mil ideas por minuto y exportar la lista además es gratis. Podrías también hacer una búsqueda en Amazon. Si voy a Amazon y escribo en el buscador, por ejemplo, drone, vas a ver que me arroja varias sugerencias de términos relacionados, búsquedas hechas por otros usuarios que podría usar para mis páginas, para mi tienda. Acá aplican las mismas reglas que en Google. Podés usar los términos que quieras y probar, ver qué sale. Haciendo eso fue que encontré la frase clave drones para adultos, pudiendo, tal vez, crear una categoría para eso, o usar esa frase en alguna página de producto. Capaz crear una categoría para esa palabra clave y otra para drones para niños. Así las diferencio, pero los datos son los que me van a ayudar a decidir luego. Otra cosa, HREFs tiene su propia herramienta específica para buscar términos que los usuarios usan para encontrar productos dentro de Amazon. Es gratis, te sugiero la pruebes porque es muy útil. Ahora, si querés y estás dispuesto a invertir para hacer este proceso aún más exhaustivo, podrías optar por una herramienta de pago como HREFs o SEMrush. Cualquiera de las dos hace un buen trabajo y te brindan más que suficiente información para arrancar. De hecho, HREFs te permite hacer esto por 7 dólares en su versión de prueba. Para nada una mala inversión. Y claro, no puede faltar la más grande de todas las herramientas y que mejor tenés que aprender a usar, Google. Aprender a usar bien el auto completado de Google, las sugerencias que brinda, las preguntas, los diferentes snippets, todo lo que ves dentro de los resultados es información relevante. Ya te voy a enseñar de forma práctica en un minuto porque tenés variedad de herramientas gratuitas que te pueden servir. El punto es que aprendas a usarlas para armar una lista comprensiva de palabras y frases para darles un orden según volumen de búsqueda, dificultad para rankear, para ganarle a tu competencia, entre otros puntos de interés. También sería importante que diferencies entre palabras clave transaccionales y palabras clave informacionales. Una palabra clave informacional tiene por intención buscar información, tal y como el nombre dice. La persona que hace uso de este tipo de palabra clave busca informarse sobre algo. Cómo reparar un televisor, qué edad tiene X celebridad, formas de ganar más dinero, etc. Son todos ejemplos de frases clave informacionales. Las palabras clave transaccionales, por otro lado, tienen por objetivo una compra, una transacción. La intención de la búsqueda puede ser tanto comprar un producto como contratar un servicio, comprar zapatillas Nike, laptop, HP, precios, etc. Entonces, y para resumir, haciendo uso de todas o algunas de las herramientas que te mencioné, deberías hacer una plantilla en Google Sheets o Excel que se vea algo así, según los datos que quieras controlar. La keyword o palabra clave principal, claro está, el volumen de búsquedas de cada una. La mayoría de las herramientas que te mencioné te brindan ambos datos. Y después empezar a analizar la competencia en cada caso, si son webs grandes y establecidas o si se trata de blogs con poco contenido. Para lo cual vas a tener que dirigirte a las SERPs a los resultados de búsqueda para cada frase que te interese. Mientras más específica sea la keyword, tu frase clave, más fácil va a ser posicionarte primero. Es más fácil posicionarte para comprar zapatillas de buena calidad baratas que para comprar zapatillas. Supongamos que quiero usar la palabra clave, cámara digital. Hacés la búsqueda en Google, pero como no es muy específica, vas a ver que tiene demasiada competencia. Sitios como Amazon y Mercado Libre ya están entre los primeros lugares. Lo que podría hacer es buscar frases más específicas para posicionarme mejor con la tienda. Tal vez frases que pudiera incluir en páginas de producto o en páginas de categoría, o inclusive en un artículo, como después te voy a mostrar. Por ahora solo se trata de armar tu lista de palabras potenciales que pudieras incluir luego en tu tienda. Como te digo, la palabra clave, cámara digital, es un tanto genérica, así que sirve bien para una página de categoría, donde se muestren todas las cámaras digitales de la tienda, pero no para una página de producto. Para encontrar otras frases más específicas, podés dejar que Google te sugiera algunas dándole a la barra espaciadora. Ves que te brinda variedad de opciones. Si elegís una palabra y le volvés a dar a la tecla de espacio, te sigue sugiriendo opciones. Así funciona el auto completado de Google. Justamente así vas a llegar a una frase clave, una búsqueda más específica hecha por los usuarios, que te pueda servir ya sea para tu página de categoría, o para una página de producto, o inclusive para un artículo informativo, si tuvieras un blog dentro de la tienda. Si quisieras frases clave para una página de producto, buscaría ya por lo que es la marca de cámaras Canon, y veo que me sugiere el auto completado. Ves que buscando un poco puedo llegar a un modelo exacto, y probando con algunas letras, que es algo que te sugiero hagas, para ver si salta algo más en el auto completado, me sugiere las palabras características y especificaciones. Lo cual podría sin duda agregar a la página de producto de esta cámara específica, Canon PowerShot. Todo esto teniendo en cuenta que el auto completado de Google es solo una de las varias maneras de encontrar palabras clave útiles. También tenés la caja de preguntas relacionadas, con muchas más opciones de dónde sacar ideas. Ya te enseño a reconocer cuáles serían mejor para una página de producto, de categoría, o para un artículo. A su vez, y por último, dentro de las SERPs, de los resultados tenés también las búsquedas relacionadas, para todavía más ideas. Por otro lado, y para darle un orden a todas las frases y búsquedas que encuentres, tenés las herramientas que te mencioné antes. La que te voy a mostrar acá es el planificador de palabras clave de Google, que te va a permitir darle un orden a tu lista. Lo que harías es hacer una cuenta, para la cual tenés muchos tutoriales en YouTube. Después haces clic acá, para descubrir nuevas palabras clave. E ingresas el término que quieras, para que te brinde datos del volumen de búsqueda y una lista de frases relacionadas. Voy a usar el término genérico, cámara digital, para que salgan muchas. Le vas a dar a ver resultados y te va a mostrar una lista bastante comprensiva de términos que podés usar para tu lista. Podés ordenarlas por el volumen de búsqueda. Ves que tenés muchas. Y podés exportar toda la lista a Google Sheets o a Excel, donde prefieras. Yo la voy a enviar a mi unidad de Google Drive para trabajarla en Google Sheets. Ya me sale, de hecho, acá. Así puedo empezar a acomodar los datos y eliminar los que no necesites. Limpiar un poco la tabla. Así como las palabras clave que no me interesen. Este sería un primer vistazo de cómo podés empezar a explorar tu nicho o sector para mejorar el SEO de tu tienda. Es la base de toda la estrategia que viene. Recordá que con las demás herramientas que te mencioné antes, vas a tener más que suficientes datos para pasar a la próxima parte de este video. Recordá, el objetivo es armar tu lista de palabras clave para que tus clientes encuentren tu tienda. La idea de este paso es juntar cuantas frases sean relevantes y darles un orden. Al menos acomodarlas por volumen, por cantidad de búsquedas al mes. Las que más búsquedas tienen suelen ser términos más cortos que pueden servir para una página de categoría. En la siguiente parte te muestro cómo usar esta lista para mejorar el SEO de tu tienda online un poco. El segundo punto dentro del SEO es la arquitectura de tu tienda. La arquitectura de una web o cómo se organizan y ordenan las páginas de tu tienda en este caso es un aspecto importante del SEO para cualquier tipo de web realmente. Pero es todavía más importante para un e-commerce. Esto es así porque una tienda online en promedio suele tener muchas más páginas que un blog o una web corporativa, incluyendo las categorías y subcategorías que a su vez cada una puede tener docenas si no cientos de páginas. El orden y la relevancia en ese caso pasan a ser clave. Hay dos reglas que deberías seguir y te pueden ayudar en este sentido. Primero, mantener las cosas simples y segundo, no superar los tres clics para que tu visita llegue al producto que está buscando. Este sería un ejemplo de cómo no estructurar tu sitio. Necesitas demasiados clics para llegar al producto o inclusive a la categoría de productos que te interesan. Una mala experiencia para el usuario y por tanto una mala estrategia SEO. De hecho, y para que tengas como referencia, a medida que tu arquitectura web es más profunda, más se diluye la autoridad de las páginas o post que se encuentran al final. Más abajo, digamos. Por tanto, menos chances de rankear, de posicionarse tienen. Este sería un ejemplo de un sitio e-commerce bien optimizado en lo que a arquitectura SEO se refiere. Pocos clics para llegar al producto que sea. Una buena experiencia de usuario y por tanto, bueno para el SEO de tu tienda. Sabiendo ahora cuáles son las palabras claves más interesantes para posicionarte, podés empezar a armar la arquitectura de tu tienda. Empezando por las páginas de categorías y de producto. Voy a crear una estructura plana para que haya pocos clics desde la página de inicio hasta el producto que el usuario quiera encontrar. Lo que haría en el caso de Mundo Tecno es crear páginas de categoría y luego optimizar las páginas de producto una a una. Una línea directa a mis productos mejor vendidos o más importantes sería convertir esta sección en enlaces que lleven a su respectiva página de categoría para mostrar los productos que hay dentro de cada una de estas categorías. Mirá, es fácil una vez lo entendés. Elijo un término para mi página de categoría que suelen ser palabras con más búsquedas porque son términos más cortos. En este caso va a ser cámara digital o cámaras digitales y voy a elegir una frase para una página de producto, que en este caso va a ser la cámara PowerShot que te mostré en el paso anterior, que encontré usando el auto completado de Google. Y voy a usar categorías así como etiquetas para facilitar la búsqueda de los usuarios en mi tienda y crear las páginas. El tema de la arquitectura web es importantísimo y por eso me extiendo mucho más sobre esto en la parte 3 del tutorial de WordPress. Así que, si te interesa aprender a fondo sobre el tema, mira ese video, te va a quedar más claro. Una aclaración que sí quiero hacerte. Acá voy a hacer una configuración simple para no complicarla tanto. Lo ideal sería tener páginas de categorías personalizables, donde puedas modificar el contenido como quieras, mostrar los productos de forma dinámica y optimizar al máximo todo. Pero como eso lleva más tiempo y la idea es que primero entiendas lo básico de categorizar tus productos y ordenar tu tienda, no me voy a extender demasiado. Voy a profundizar en este tema en un próximo tutorial. Recordá que cada categoría tiene su propia página y cada producto también. La idea de esto es mejorar lo que se pueda haciendo cambios simples. Lo ideal, como te dije hacer, sería crear páginas más personalizables. Lo primero realmente sería crear tus categorías, si es que no lo hiciste ya. Si no, mira la primera parte de este curso. También vas a necesitar tener productos en tu tienda, algo que puedas categorizar, ordenar. Dentro de categorías ya tengo varias creadas y cada una tiene su propia página. Si entro a tecnología, vas a ver que tengo varios campos para llenar. De hecho, escribí una pequeña descripción, algo que también podés hacer para agregar algunas palabras clave a esta página fácilmente y así optimizarla un poco. Para que veas cómo se ve, si voy ahora a la tienda y elijo un producto que tenga la categoría tecnología, como es el caso de este lente canon, puedo dar clic a la categoría desde las migas de pan y me lleva a la página de categoría, que contiene su título, la descripción que recién te mostraba y una lista de productos que tienen justamente esta categoría, que la comparten. Hasta ahí, bien, el tema es que no tenés muchas opciones para personalizar esta página, salvo la descripción y algunas cosas más. Lo que sí deberías hacer es categorizar bien los productos. Tecnología como palabra clave es muy general. En tu caso, usa el estudio de palabras clave del paso anterior para elegir el nombre de tu categoría y subcategorías si tuvieras. Lo que sí te voy a sugerir es que cambies la URL, que es lo que figura acá arriba, para hacerla más entendible tanto para el usuario así como para los motores de búsqueda. Volvés al escritorio, vas hasta ajustes y das clic en enlaces permanentes. Acá es donde elegís cómo querés que se vean las URLs de tu tienda. Para las páginas de categoría te sugiero cambies este campo para que se entienda mejor. Este otro es para lo que serían las etiquetas. Puedes hacer lo mismo. Y yo ya había cambiado el de productos. También podrías dejar que tome el que viene por defecto y estaría bien. Haciendo estos cambios vas a ver que si volvés a tu tienda y navegás un poco, ahora las URLs así como el orden de las páginas se entiende un poco más. Lo que faltaría es poder personalizar más las páginas de categorías, lo cual podés hacer a través de código PHP o podés esperar al próximo tutorial que saqué sobre el tema. Recordá también agregar etiquetas a tus productos para que el usuario pueda encontrarlos con facilidad e incorporar un buscador, para lo cual te recomiendo el plugin Ajax for WooCommerce de Fibosearch. Lo instalás y activás y le permitís que reemplace cualquier buscador que tengas activo si es que estás usando uno. Le das clic a saltar y después le permitís que reemplace cualquier buscador que tengas activo si estás usando como yo, en este caso el tema Astra y guardas los cambios. Por último faltaría añadir el enlace desde la home, la página de inicio a cada página de categoría, para lo cual tendría que ir a la categoría en cuestión, buscar su página, en este caso voy a usar cámaras digitales como ejemplo, copiar la url completa, volver a la página de inicio y darle clic a editar página. Si elijo ahora el bloque de imagen vas a ver que la opción de pegar el enlace no se encuentra a la derecha sino en la barra de herramientas. Le das clic al icono, pegás el enlace que habías copiado y después le das a la flecha. También te brinda la opción si querés que se abra en otra pestaña. Ahora, si vuelvo a la página de inicio y pruebo el enlace, ves que funciona perfecto. El tercer punto sería el SEO on page. Una vez tenés hecha la investigación de palabras clave y la arquitectura de la tienda, podés pasar a optimizar las páginas de productos y categorías, una por una. Algunas mejores efectivas que deberías hacer y tener como guía son modificar los metatítulos, la metadescripción, mejorar la estructura del contenido o el contenido en sí, optimizar las urls, usar enlaces internos e implementar esquema para los rich snippets, los fragmentos enriquecidos. Lo segundo que podés hacer para mejorar el contenido de la página es claramente usar las keywords, las palabras clave relacionadas a ese producto, tanto en el título como en la descripción y donde pudiera corresponder. Y por último, incluir también keywords LSI, es decir, palabras clave relacionadas al producto en sí o a las palabras o frase clave principal y que te ayudan a obtener más tráfico y mejores posiciones en los resultados. Voy a cambiar primero el metatítulo y la metadescripción que son los que aparecen en los resultados de Google y te ayudan a mejorar el CTR. Es decir, la cantidad de clics que obtenés por parte de los usuarios en los resultados. Para modificarlos fácilmente podés usar el plugin Just SEO. Lo que haces es ir a plugins, añadir nuevo y lo buscas. Just SEO. Este plugin te ayuda a modificar ambas cosas en cada artículo o cada página de producto que vayas a crear. Te da directivas respecto a cómo mejorarlos o para que no te pases de la cantidad de caracteres. Primero le das clic a saltar. Te va a llevar a la pantalla del plugin. Voy a eliminar algunos de los mensajes que salen. Los voy a quitar. No es necesario que modifiques ninguna de las configuraciones. Al menos por ahora. Puedes dejar todo como está por defecto. Ten en cuenta hay tutoriales en YouTube si quieres aprender a usarlo bien. Por ahora lo que quiero que hagas es ir a alguno de tus productos. Por ejemplo, si entro en los detalles de la computadora gamer, vas a ver que ahora me agregó esta casilla. Por encima de datos del producto. Donde me brinda varios datos relacionados al SEO de la tienda. Pero donde quiero que te concentres es acá. Que es donde podes cambiar y mejorar el metatítulo y la metadescripción. Lo que se va a ver en los resultados de Google. La idea es que los mejores para conseguir el clic. Que las personas hagan clic en tu resultado y no en otro. Te ayuda a mejorar tu posicionamiento dentro de los resultados de hecho. Ves que este plugin justamente te ayuda con eso. Marcando un límite para los caracteres que podes poner. Así como al mostrarte la versión tanto móvil como la de escritorio. Lo que te sugiero hagas es realizar la búsqueda en Google. La palabra clave por la cual te queres posicionar en modo incógnito. Para ver los resultados de la primera página y así sacar ideas o para hacer algo diferente. El objetivo es llamar la atención pero a la vez escribir un título relevante para el producto o artículo que estás por publicar. No puede ser algo engañoso que solo busque el clic. No va a funcionar. Hacé lo mismo con la metadescripción y ya con eso estarías cumpliendo el primer paso de esta SEO optimización en tu tienda online. Deberías procurar que el contenido de tus páginas supere al menos las mil palabras. Ya que según algunos estudios ese es el número ideal al cual deberías intentar apuntar. Lo cual puede ser difícil en todas y cada una de tus páginas de producto pero podrías intentarlo en los productos más importantes al menos. Lo segundo que podés hacer para mejorar el contenido de la página es claramente usar las keywords. Las palabras clave relacionadas a ese producto. Tanto en el título como en la descripción y donde pudiera corresponder. Y por último agregar keywords LCI. Es decir palabras clave relacionadas al producto en sí o a las palabras o frase clave principal. Ya te las mostré antes. Las podés encontrar usando Google o Amazon por ejemplo. Mirá. Empezá por asegurarte que tu título es correcto e intentá incluir algunas palabras clave importantes en la descripción. Lo que podés hacer es usar el auto completado de Google que te mostré antes. Dejando que Google me sugiera palabras fue que encontré características y especificaciones como una frase clave relevante para este caso para la descripción de este producto. Es un ejemplo simple pero que ilustra lo que te quiero mostrar. Usando el título de tu producto o viendo qué han usado otros marketplaces podés encontrar muchas frases relacionadas para brindar más contexto. Después sería cuestión de incluirlas en la página de producto siempre y cuando tengan sentido. Recordá que también podés sacar ideas de las búsquedas relacionadas que ofrecen más términos relevantes para tu contenido. Así como las preguntas relacionadas. Ves que en este caso tenés varias preguntas que tal vez podrías usar para un artículo o para una página de producto. Después buscaría incluirlas en la descripción siempre y cuando como te dije antes tenga sentido y con eso estaría ampliando en general la riqueza semántica de la página. Otro punto importante que te mencioné antes respecto al SEO on page es hacer que tus urls sean cortas y contengan las palabras clave indicadas. Cuida esos dos aspectos respecto a tus urls y vas a estar bien. Cambiar tus urls es fácil. Lo haces desde acá haciendo clic en editar. Incluí la palabra o frase clave por la cual te querés posicionar y evita poner términos de más. Es decir, no la hagas más larga de lo necesario. La idea es hacerla entendible tanto para el usuario así como para los motores de búsqueda. Crear enlaces internos a tus páginas más importantes es otra manera de mejorar los rankings. Si tenés un post o artículo bien posicionado en Google bastaría con enlazar desde ese artículo a una de tus páginas de producto que quieras posicionar mejor y asegurarte que el texto ancla sea relevante. Al menos como primera medida. Claro que después podés volverte más sofisticado en tu estrategia de enlaces internos. Lo que harías es ir a tu artículo o post posicionado en Google. Suponiendo que tengas uno. Si no sabes cómo posicionar un artículo te dejo mi vídeo al respecto acá arriba. Ya dentro del texto del contenido de este artículo posicionado debes agregar lo que se conoce como texto ancla. El enlace que lleva a la página de producto en cuestión. Que querés empujar para que mejoren los rankings. Con la ayuda de este enlace. Seleccionas el texto. Das clic en el ícono de enlace. Deja todas las opciones como salen por defecto. Si te sugeriría indiques que se abra en una nueva pestaña. Y después agregas la url de la página de producto. La copias y la pegás dentro de la casilla. Listo. Con eso creaste un enlace interno dentro de tu tienda desde un artículo posicionado en Google que atrae visitantes hacia una página de producto que querés promocionar y a la vez posicionar mejor en Google. Una última manera de destacar en los rankings de Google y generar más clics es usando Rich Snippets al usar Schema en tus páginas de productos. Schema es un código que le da a los motores de búsqueda como Google y Bing una comprensión más profunda del contenido de tu página. Si bien no está garantizado que Google vaya a mostrar tus fragmentos enriquecidos, tus Rich Snippets, solo porque se lo pidas, el esquema de marcado mejora bastante tus probabilidades. Podés configurar manualmente el marcado de esquema, pero no es tan fácil. Te recomiendo que uses el asistente de marcado de datos estructurados de Google. En otro tutorial pienso mostrarte cómo hacerlo. Si no, claro, siempre podés explorarlo por tu cuenta. 4. Seguimos dentro del SEO. Ahora voy con el SEO técnico. Si este es un aspecto clave en toda web, lo es aún más en el caso de una tienda online. Como suelen ser sitios con muchas páginas que tienen cosas en común surgen de tanto en tanto problemas técnicos en el SEO. Por eso hacer auditorías de forma regular es importante en este caso. Use la herramienta que quieras, gratuita o de pago, idealmente más de una para hacer un análisis general del estado total de la tienda. Empece por las más básicas como Google Analytics y Search Console. Y cuando puedas, pasa a algunas un poco más avanzadas, como Screaming Frog, SEMrush o Ahrefs. Realmente hay varias opciones. Problemas con contenido duplicado o falta de contenido, la velocidad de carga de la tienda en general, mejorar tus metatítulos o descripciones, son todas cuestiones comunes que suelen surgir en una auditoria. Lo mejor sería que vayas por partes, porque cada una tiene su propia solución. Por ejemplo, el contenido duplicado es uno de los problemas más comunes en muchas tiendas. Sería contenido sencillamente que se repite. Si tenés contenido duplicado, páginas que se repiten o que son muy similares, tu primera opción es no indexar páginas que no traen tráfico, pero que causan este tipo de problemas. Una vez que hayas desindexado todas las URL que correspondan, podés usar lo que se conoce como etiquetas canónicas. Una etiqueta canónica simplemente le dice a los motores de búsqueda que ciertas páginas son copias exactas o ligeras variaciones de otra página. Cuando un motor de búsqueda como Google ve una etiqueta canónica en una página, sabe que no debe tratarla como una página única. Así evitas que la considere como contenido duplicado, lo cual trae problemas en lo que hace posicionamiento y al SEO. Esta guía de Google te puede ayudar si querés comprender mejor el tema, te la dejo en la descripción. Como ves, prestarle atención al SEO técnico es importante, ya que el contenido duplicado puede afectar seriamente el rendimiento en los rankings. Usar una arquitectura SEO amigable para tu web acá es donde también rinde frutos porque no solo hace fácil la navegación para el usuario, sino también para los robots de Google, al momento en que rastrean tu tienda para indexarla, para mostrarla en los resultados de búsqueda. También podrías incorporar las migas de pan, para hacer que tu sitio sea todavía más claro en su estructura. Eso se debe a que las migas de pan agregan automáticamente enlaces internos a categorías y páginas en tu sitio, lo que ayudaría a solidificar la arquitectura de tu tienda. Sin mencionar el hecho de que Google ha convertido las URLs en una especie de migas de pan en las serps cada vez que alguien hace una búsqueda. Otra cosa, usa un sitemap. Google todavía necesita un mapa del sitio XML para encontrar las URL de tu web. De hecho, un representante de Google dijo hace tiempo que los mapas de sitio son la segunda fuente más importante para encontrar URLs. Google Search Console tiene una pestaña desde donde podés ver si está todo ok con tu sitemap. Si todavía no creaste el tuyo, lo podés hacer desde el plugin que te mencioné antes, Yoast SEO. Hay muchas cosas que podés hacer para mejorar el SEO técnico de tu web. Sin embargo, el resto de las optimizaciones las dejo en tus manos porque si no se haría demasiado largo el tutorial. Ya voy a sacar un video donde solo hable de este tema más adelante. Por el momento, suscríbete para no perdértelo. 5. Marketing de contenidos Hacer marketing de contenidos es LA estrategia al momento de atraer mucho tráfico a tu tienda y conseguir ventas. Implementar el uso de contenidos para mejorar tus rankings es fácil. Crea un blog para tu tienda y después de eso crea muy buen contenido. Para lo cual debes empezar por definir con la mayor precisión posible quiénes son tus clientes, tu audiencia objetivo y dónde se congregan en internet. Busca foros, grupos de Facebook, usa Reddit, Google, YouTube, lo que sea para aprender más sobre cuáles son sus inquietudes, dudas, consultas y problemas respecto a tu industria o sector. Después, usa lo aprendido para crear contenido relevante para tu audiencia y que a la vez haga uso de la búsqueda de palabras clave que hiciste al principio. Mucho trabajo, ya sé. Pero bueno, todas partes importantes de la estrategia total SEO que deberías implementar. Por último, link building para e-commerce. Podés encontrar variedad de métodos para crear enlaces externos a tu tienda y así ganar autoridad ante los ojos de Google para posicionarte mejor. Es, diría, el último paso a considerar, pero no por eso el menos importante. De hecho, puedes llegar a ser clave para lograr la primera posición en muchos casos. Sobre todo para keywords con bastante tráfico y mucha competencia. Como te digo, hay varias formas de crear enlaces desde otros sitios al tuyo. Pero uno de los que más me gustan y resultan efectivos, además de ser un proceso orgánico, es encontrar recursos expirados o viejos. No importa lo que vendas en tu tienda, hay negocios en tu industria que han dejado de existir. Y tienen cientos, si no al menos decenas, de enlaces que apuntan a un sitio que ya no funciona. En muchos casos, el dominio expira. Cuando eso pasa, todo el sitio se reemplaza con lo que se conoce como páginas aparcadas, como esta. Un dominio aparcado, estacionado, es cualquier nombre de dominio que no esté directamente conectado a un sitio web. Tampoco redirigen el tráfico a otro dominio con un sitio web en funcionamiento. Muestran una página que dice algo como este dominio está aparcado, o tal vez esté disponible para la venta. Un dominio de este tipo es un nombre de dominio que alguien ha registrado sin utilizarlo activamente. Simplemente está ahí estacionado al lado de lo que sería, entre comillas, la autopista digital, esperando a ser usado o vendido. Como estas páginas técnicamente todavía funcionan, no son páginas 404, los verificadores de enlaces rotos, es decir, cualquier herramienta SEO que uses, no las puede encontrar. Aunque los dominios aparcados son más difíciles de encontrar que los enlaces rotos, la ventaja de usarlos es que te dan muchas más oportunidades de crear enlaces externos. La estrategia que debes seguir funciona así. Cuando un dominio caduca, generalmente lo selecciona un sitio de subastas de dominios como GoDaddy Auctions, Namejet o Flipa. Estos sitios recogen dominios que tienen algo que vale la pena vender. Ya sea tráfico, backlinks o ambos. Y los organizan en un solo lugar para que sean fáciles de encontrar y analizar. Intenta encontrar un dominio barra sitio dentro de tu sector relacionado a tu industria y analízalo para encontrar webs que apuntan, enlazan al sitio expirado. Pasalo por una herramienta como hrefs, chequea los dominios que refieren al sitio, fijate en los links que apuntan a cada una de las páginas y empezá a armar una lista para contactar a cada web que ha creado un enlace al sitio caído y brindales un reemplazo por cada enlace roto o desactualizado, ofreciendo el tuyo en su lugar claro. Una estrategia orgánica que lleva trabajo y cuesta dinero, pero puede resultar muy eficaz. Y esta es solo una de las muchas estrategias que podés implementar para conseguir enlaces externos a tu tienda. Ahora sí, vamos con el punto 2 y dejamos atrás el SEO, email marketing. El marketing por correo electrónico suele tener un ROI significativamente más alto que otros canales de marketing. Lo principal que lo hace más efectivo para vender, que el SEO y las redes sociales inclusive, es que tenés una línea directa con tu audiencia. El retorno de inversión es realmente alto y la mayoría de las webs o tiendas online que vas a encontrar en internet, por no decir todas, hacen email marketing y por algo se preocupan por conseguir los emails de sus potenciales clientes. La razón por la cual funciona tan bien, en el caso de una tienda, es porque pasás a ser dueño del canal de distribución. Decidís cuándo y cómo contactar a tus clientes. Tenés una línea directa y no dependés del algoritmo de Facebook, YouTube, Google o la plataforma de turno que fuera para ponerte en contacto. Además, los correos funcionan muy bien al momento de convertir y lograr ventas. Lo primero que debes hacer en este caso es asegurarte de configurar bien WooCommerce para enviar y recibir correos. Para lo cual te sugiero veas la primera parte de este curso si no la viste ya. Podés usar la herramienta que prefieras. Hay varias. MailPoet o MailerLite son dos que suelo recomendar para iniciantes. Ambas tienen un buen plan gratuito que podés aprovechar. Te dejan usar todas sus funciones si tenés hasta mil suscriptores en tu lista de correos. Además, las dos plataformas tienen interfaces amigables, entendibles para quien jamás ha hecho email marketing antes. Es cuestión de explorarlas un poco y familiarizarte con algunas cosas, nada más. Igualmente ahora te muestro cómo funciona. SendingBlue y Amazon son otras dos opciones que últimamente recomiendo. El tema de Amazon es que es muy barato, pero debes aprender a configurarlo para poder usarlo. El tema del envío de correos en internet, más allá del email marketing, es casi un mundo aparte. Te digo esto para que sepas, no es un tema menor. Te recomiendo las plataformas que te mencioné porque estas empresas se encargan de gran parte de los problemas técnicos que surgen o pueden surgir cuando empiezas a enviar correos de forma masiva. Por defecto, cuando instalas WordPress, el sistema usa PHP para enviar tus correos, que es de hecho el lenguaje de programación con el cual fue construido WordPress. Aunque eso no está mal para una web básica, que no recibe muchas notificaciones, no es lo ideal para una tienda online. Ten en cuenta que WordPress no es una aplicación nativa de email. No fue pensado como Gmail, Hotmail, etc. Es por eso que a veces el correo de WordPress llega directamente a la carpeta de spam en tu bandeja de entrada o la de tus clientes. Es normal de hecho. Para solucionar esto, o para mejorarlo al menos, se recomienda usar SMTP Simple Mail Transfer Protocol en inglés, que es algo así como un puente entre tu web de WordPress y un verdadero servicio de email como puede ser Gmail o el proveedor que quieras. Este tipo de protocolo no viene por defecto con WordPress y hay que configurarlo. Pero no te preocupes, es más fácil de lo que parece y acá te lo explico todo. Además es gratis. Lo que hace este protocolo SMTP es permitirte, una vez configurado, enviar correos desde tu Gmail, por ejemplo, con tu propio email corporativo. Desde WooCommerce mismo, de hecho, recomiendan integrar un servidor SMTP para una tienda. A menos que estés enviando muy pocos correos electrónicos, menos de 500 mails al mes, serían pocos. Si no, vas a necesitar un servidor SMTP, que es, como te digo, el sistema que se encargaría del proceso de entrega de tus correos electrónicos. Ahora, un proveedor de SMTP, que sería la empresa que te brinda este servicio, para lo cual hay muchas, es como el alojamiento web, pero para correos electrónicos. La diferencia es que en lugar de alojar un sitio web, usarías los servidores del host, es decir, del proveedor de SMTP, para enviar y recibir los correos electrónicos. Y el tema con este protocolo es solo un aspecto del email marketing. Después tenés cosas como los protocolos de autenticación, la reputación del IP del servidor, ambas cosas afectan si llegan tus correos al spam o a la bandeja de entrada, las diferencias entre las plataformas de email marketing más populares, etc. Mucho que hablar sobre esto, así que voy a sacar un tutorial solamente para tocar este tema. Ahora bien, por el momento podés obviar todo lo que te dije y seguir solamente los pasos que te voy a mostrar, pero es importante entiendas que equivocarte en el proceso, en la elección de un buen proveedor, puede afectar de manera muy directa tus ventas. Así que estudia este tema y presta atención a los pasos que te voy a mostrar. Para este tutorial, en particular voy a usar MailPoet, pero te sugiero hagas tu propia investigación sobre el tema. Como te dije antes, MailPoet se integra bien con WooCommerce y te permite hacer cosas típicas como recuperar carritos abandonados mediante correos de recordatorio, automatizar campañas de email, personalizar tu plantilla de correos y tienes su propio servicio de CMTP. Así que con este solo plugin ya tenés todo el sistema en uno. Ten en cuenta, sí, que MailPoet, así como muchos otros servicios, manejan su precio en relación a cuántos suscriptores tenés en tu lista. Hay otros proveedores que ofrecen planes basados en la cantidad de mails enviados al mes, como el caso de Sendinblue. La diferencia está, entre otras cosas, en cuán seguido pensás comunicarte, contactarte con tus clientes para decidir por ahí con qué plataforma ir. En el caso de MailPoet, lo primero que debes hacer es instalar el plugin. Para lo cual, como siempre, vas a plugins, añadir nuevo y luego buscas MailPoet. Te van a figurar varias opciones, pero el plugin correcto es este. Actualizabas apenas 5 días y con más de 600.000 instalaciones activas. Lo instalas y luego lo activas. Y vas a ver que se incorpora al escritorio de WordPress con todas las opciones necesarias para crear tu newsletter. Tu boletín de mails automatizados. Si das clic en MailPoet, te va a llevar a la configuración del mismo. No es realmente necesario completar todos estos datos, ya que luego lo vamos a ir haciendo paso a paso. Igualmente podés hacerlo si querés y así una cosa menos. Empiezo por la sección de correos electrónicos, que es donde configuras los diferentes tipos de correos que podrías enviar a través de MailPoet a tus clientes. Tenés el boletín de noticias para novedades, promociones o comunicaciones varias con tus clientes. Después está el correo electrónico de bienvenida, que sí te sugiero dejes configurado porque es el primer mail que un cliente recibe cuando se suscribe a tu newsletter. El correo que avisa cuando se han publicado nuevas entradas, nuevos posts, artículos en tu tienda para que tus clientes los visiten. Y los correos de reenganche, que tienen por fin llamar la atención de suscriptores que hace tiempo no interactúan con tus correos. Luego estarían los correos específicos para WooCommerce, como es el correo de carrito de compra abandonado, que podés configurar para que se agregue una hora o X cantidad de días después de que se agregó un producto al carrito para enganchar de nuevo al cliente y que finalice la compra. O los correos de primera compra hecha, así como aquellos que son específicos para una categoría de producto o para un producto determinado inclusive. MailPoet también te permite personalizar tus correos un tanto más, así como hace WooCommerce y te mostré en la primera parte de este tutorial. Si le doy clic a crear, va a cargar una serie de plantillas que puedo elegir para los correos. Hay algunas bastante elaboradas, en este caso yo voy a ir con una bien simple de ejemplo. Una vez la elegís, le das clic a seleccionar y te va a llevar a un video explicativo que no es necesario veas. Podés ahora empezar a modificar la plantilla, el formato del correo que les va a llegar a tus suscriptores. Como ves, se trata de un constructor visual muy intuitivo y al mejor estilo de bloques, donde te permite cambiar el texto y su apariencia, modificar el logo o el contenido en general, pudiendo agregar inclusive imágenes si quisieras. También puedo agregar otros tipos de contenido, como logos de redes sociales en caso de que tengas cuentas y elegir un estilo para cada uno. Son realmente variadas las modificaciones que podés hacer gracias a esta especie de constructor visual para tus plantillas de correo que MailPoet ofrece. Una vez hayas terminado, podés guardarlo como una plantilla para usarlo en otra cadena de correos y darle a siguiente. Te va a llevar a esta pantalla donde podés seleccionar la lista a la que pertenece esta plantilla de correo que acabas de crear. Ya te voy a hablar de las listas en un minuto. Paciencia. Debes llenar también el remitente, nombre y correo que hacen el envío, así como el nombre y correo a donde querés que lleguen las respuestas de tus suscriptores. Podés programarlo o hacerlo parte de una campaña de Google Analytics. Algo un poco más avanzado. Una vez elegís la lista, podés darle clic a enviar, pero en este caso no quiero enviarlo, así que lo voy a guardar como borrador para que quede listo para cuando quiera usarlo dentro de mi boletín, de mi newsletter. Un proceso muy similar se da cuando querés configurar los correos de WooCommerce a través de MailPoet. En el caso del correo que se envía cuando queda el carrito abandonado, te permite elegir el tiempo que querés pase para que se envíe este mail, este correo. Luego te permite elegir, como antes, una plantilla para este correo en particular, la cual vas a poder modificar a gusto como ya te mostré. Todo de manera visual y vas a poder guardarla como una plantilla para usarla después. También vas a tener que llenar los datos como hice antes y podés guardarla como un borrador para usarla más adelante. Con eso te das una idea de cómo funcionan los correos electrónicos dentro de MailPoet y lo que podés hacer. Recordá que al final te muestro cómo se conecta todo, con los formularios, las listas y demás. Sigo ahora con los formularios, que son la manera en que obtenés los correos de tus visitas. Los formularios son la forma en la que convertís a tus visitas en suscriptores. Podés dar clic a nuevo formulario y te va a abrir una gama de opciones de formularios prediseñados y están ordenados según cómo querés que aparezcan en tu tienda. Como un pop-up o como una animación desde el costado del sitio. También puede ser como una barra fija encima del contenido o debajo de las páginas, que puede ser un modo menos intrusivo de mostrarlo. O también a través de widgets, para colocarlo en el sidebar, en la barra lateral, por ejemplo. Yo voy a elegir debajo de las páginas y voy a seleccionar este modelo. Te va a llevar a este otro video tutorial. Yo lo voy a saltear y acá tenés el formulario, que vas a poder modificar libremente, ya que todo lo que ves no son más que bloques. Bloques de Gutenberg que podés cambiar. En este caso yo lo voy a dejar todo tal y como está. Pero si quisieras podrías usar los bloques y sus propiedades para cambiar cómo se ve y hacerlo, por ejemplo, más similar al resto de tu web. Tenés una vista previa para ver cómo va quedando, tanto en escritorio así como en móvil. Muy útil para cuidar el diseño de estos formularios. Eso sí, recordá seleccionar una lista a donde querés que se comunen las personas que usen este formulario para suscribirse. Al igual que antes, podés guardarlo para dejarlo listo y ya quedaría activado y funcionando. Voy a volver ahora a formularios y voy a crear uno nuevo para que veas que podés omitir, obviar las plantillas y crear un formulario completamente desde cero usando los bloques. Justamente los bloques de Gutenberg para formularios. Algo que es fácil de hacer gracias a MailPoet. Ahora voy a pasar a los suscriptores. Esta área, como te imaginarás, es donde figura la base de datos de las personas suscriptas a cada una de las listas y están ordenadas por estados. Según hayan confirmado el correo que les llegó o no, si se dieron de baja de alguna de las listas, si están activas, etc. Todo lo cual te puede ayudar a comprender mejor cuán activa en general son tus listas de correo de suscriptores. Otra cosa, recuerda que el plan gratuito tiene hasta mil suscriptores posibles, así que es buena idea limpiar la lista cada tanto para asegurarte que cada uno de los suscriptores realmente quiere recibir tus mails, tus correos. MailPoet te muestra todas las estadísticas importantes de tus contactos, cuántos correos han recibido y cuántos de ellos han abierto, si hicieron o no clic, les otorga inclusive una puntuación según su comportamiento, para lo cual debes tener datos suficientes, claro, y calcula también el promedio generado de ingresos por cada suscriptor, datos que vas a poder ver en cada uno de tus contactos o con una lista completa de los mismos. Recordá, tenés a todos tus contactos ordenados según el estado, como ya te dije antes. MailPoet te permite importar una lista de correos en caso de que ya tengas una o estés migrando tu lista actual, para lo cual ellos te sugieren que antes limpies tu lista y te asegures que cada uno de los correos esté activo y realmente funciona. Hay herramientas en internet que te pueden ayudar con eso mismo, con la limpieza de tu lista y la comprobación de los correos de la misma. Podés añadir inclusive manualmente cada uno de tus contactos si quisieras, o tal vez para corregir editando alguno de sus datos en caso de ser necesario. Desde acá, en resumen, gestionás todo lo referido tus contactos a tus suscriptores sin importar y sin distinguir a qué lista pertenezcan. Listas y segmentos. Las listas vienen a ser contenedores, contienen a tus suscriptores y les dan un orden. Los clasifican de cierta manera, como hacen las categorías en WordPress. La idea de las listas es que tengas tus contactos ordenados para comunicarte con ellos de forma efectiva. Si una persona se suscribió solo porque quiere recibir descuentos y cupones, entonces deberías tener una lista para ese tipo de correos. Lo mismo si otra persona se anotó porque le prometiste comunicarle novedades respecto al producto que compró. Ahí, como ves, cada una de las listas tiene su nombre, tiene una puntuación, la cantidad de suscriptos que contiene, cuántos de ellos han confirmado su correo, etc. Después tenés los segmentos, que también son una manera de ordenar a tus contactos, pero de una forma más específica, según cómo se comporten o qué hagan. Si abren o no tal o cual correo, recibirán este otro o no, y así. Los vas segmentando. Funcionan con condiciones, digamos. Si el contacto hace tal cosa, pasa tal otra. Podés crear cuantas listas quieras, dándoles un nombre y una breve descripción para identificarlas. Lo mismo pasa con los segmentos, aunque estos están limitados en la versión gratuita de este plugin. Si querés crear varios, tenés que pagar por la versión Premium. Pero ves que el modo en que funcionan es creando una condición e insertando los valores que quieras según lo que veas funcionar mejor, para lo cual ya tendrías que experimentar con tu propia lista. En resumen, usando listas y segmentos, vas a ordenar a tu audiencia y vas a empezar a implementar tus estrategias de email marketing para vender de manera efectiva en tu tienda. Ahora paso por último a lo que serían los ajustes. Realmente esta sección es bastante detallada. Como ves, tenés mucho texto que explica qué hace cada una de las casillas y opciones, así que no voy a repasar todas y cada una porque podés hacerlo por tu cuenta. Sí voy a mostrarte algunos de los ajustes más importantes. Por ejemplo, MailPod te permite gestionar las páginas a donde son enviados tus contactos, ya sea cuando apenas se suscriben o cuando quieren gestionar sus datos, como en este caso. Acá podés colocar a qué correo querés se te envíen las estadísticas de cómo va tu newsletter. Si quisieras, no es necesario. Desde esta otra opción elegirías si querés se te avise por cada nuevo suscriptor que se une al boletín. Yo voy a colocar que no, que no me avise. Si te sugeriría leas la guía para cumplir con la ley europea si tenés suscriptores de ese continente. Por suerte, en la primera parte de este curso ya te mostré cómo crear tu página de privacidad y cumplir con estos mismos reglamentos. No hace falta que lo hagas de nuevo si ya lo hiciste, es el mismo proceso. Guardo los ajustes y paso a los de confirmación. Acá cambias todo lo referido al correo mediante el cual le pedís a alguien recién suscripto que confirme su correo para agregarlo a la lista como corresponde. El contenido del correo que le llega así como la página que visita luego de suscribirse. En esta otra sección de los ajustes elegís si querés enviar tus correos con el servicio de MailPoet o con los de un tercero. Claro que voy a elegir MailPoet. Hacé lo mismo. Cuando des clic acá te va a llevar a la clave de activación para que la agregues. Otra cosa, estos son los protocolos que te mencioné antes, los protocolos de autenticación. Están incluidos. Lo que sería la clave de activación la conseguís creando una cuenta en MailPoet. Para lo cual tenés que darle clic a Account y luego a Sign Up Now. Vas a tener que poner un correo y elegir una contraseña y tildar esta casilla. Así te va a llegar un correo como este donde vas a tener que confirmar haciendo clic en el enlace. Y ya con eso vas a tener tu cuenta que se ve algo así. Lo siguiente que debes hacer es darle clic a Add Plan y elegir el Plan Free, el plan gratuito, para que conecte tu cuenta con el mismo antes de poder empezar a usar MailPoet. Te va a hacer llenar un simple formulario. Colocás lo que sería la dirección de tu tienda o web. Marcas alguna de estas opciones que figuran debajo según corresponda y le das clic a Submit. Ya está. Te va a llevar a esta pantalla donde vas a poder autorizar el correo con el cual vas a hacer los envíos de tu newsletter. Con el cual vas a hacer efectivamente email marketing. Ya te muestro cómo crearlo. Así tiene tu dominio y se trata de justamente un mail corporativo. Por ahora le voy a dar clic acá abajo para que me muestre la clave de activación que es esta. Le doy clic para copiarla. Vuelvo a las opciones de ajuste del plugin. La pego y le doy a verificar para que la active. Y ya con eso por ahora estarías. Si ya tuvieras tu correo corporativo creado, entonces acá lo colocarías para que MailPoet lo use para enviar tus correos. En un minuto igualmente te muestro cómo hacerlo con SiteGround. Listo. La clave es válida. Dentro de WooCommerce tenés algunas opciones más que te sugiero explores. Se explican por sí solas qué hace cada una. Y en avanzado la misma situación. Acá por ejemplo podés elegir la dirección de correo a donde querés se envíen las notificaciones en caso de que los mails reboten. Ahora sí voy a autorizar un nuevo correo, uno corporativo con el nombre de la empresa para que veas cómo se hace. Lo primero va a ser ingresar a tu cuenta de SiteGround y luego dirigirte a sitios web para encontrar tu tienda. Le vas a dar clic a Site Tools, Herramientas del sitio. Te va a llevar a esta otra pantalla que despliega varias opciones. Vas a elegir Email y después vas a hacer clic en Cuentas. Acá es donde vas a poder crear tus cuentas corporativas de correo que usen el dominio de tu tienda, de tu empresa. Solo tenés que darle un nombre, el que quieras. Yo voy a usar la palabra soporte y luego elegir una contraseña. Intenta que sea segura. Una vez lo hayas hecho le das clic a crear y listo. Con eso tenés tu cuenta de correo corporativo con el dominio de tu empresa. Ahora si le das clic a los tres puntos y después a acceder a webmail, te va a llevar a la bandeja de entrada que por defecto te brinda SiteGround, que es la que usarías para autorizar esta cuenta de correo corporativo nueva que acabas de crear en MailPoet. Primero copia tu correo recién creado. Volvé a MailPoet, pégalo en la casilla que corresponde para autorizarlo y hace clic. Te va a llegar así un correo webmail. Si vuelvo ahora a la bandeja de entrada y actualizo la página, vas a ver que tengo un correo de MailPoet que debo clicar para autorizar dicho correo. Listo, con eso ya quedaría autorizado para empezar a usarlo. Lo único que faltaría es volver a los ajustes básicos de MailPoet para cambiar lo que sería el remitente por mi nuevo mail corporativo. Al intentar hacer el cambio te va a salir esta leyenda. Podés probar actualizar la página o darle clic. El punto es que modifiques este mail y guardes los cambios para que estos sean permanentes. El remitente debe corresponder con el correo que acabas de crear. Te dejo el enlace a la documentación donde te explica todo esto en mayor detalle. Lo único está en inglés así que deberías usar la extensión de Chrome Google Traductor si no entendés qué dice. Pero en términos generales son los pasos que acabo de seguir. Lo último que voy a hacer es activar esta newsletter para que empiece a funcionar. Voy a volver a formularios y voy a editar el formulario que había creado antes para que se muestren todas las páginas que yo elija y así empiece a obtener suscripciones. Podés elegir si querés que se muestren todas las páginas o únicamente en las que vos elijas. Yo voy a elegir algunas específicas, no quiero que se muestren todas. También podés optar por mostrarlo en las entradas y en las páginas de producto. Ya con eso estaría. Podés guardarlo y después recorrer tu tienda para ver cómo se ve. Y de paso decidir si hay algo que quieras modificar. Tal vez para hacerlo más llamativo y conseguir un mayor número de suscripciones. Realmente ya dependerá de tu estrategia de email marketing y de conversión. Mi sugerencia es que no seas demasiado intrusivo al momento de pedir por los correos de tus usuarios. Intenta proveer valor a cambio con tu newsletter si vas a pedirle a cambio sus datos de contacto. Recordá que también tenés la sección de ayuda para obtener más información sobre lo que este plugin puede hacer y cómo solucionar algunos de los problemas más típicos que se suelen presentar. Tres, vamos a ir terminando de configurar la tienda, gestión de pedidos, informes y clientes. En esta última parte termino con las configuraciones de la tienda te muestro cómo gestionar los pedidos, qué tener en cuenta respecto a la base de datos de tus clientes, cómo leer los informes y demás. Ya lo que sería cómo hacer marketing con WooCommerce te lo muestro en el último vídeo de esta serie de tutoriales. Empiezo por los pedidos, los cuales podés encontrar dentro de WooCommerce pedidos. Acá van a figurar todas las órdenes de compra hechas por tus clientes, cada una con sus diferentes estados, que podés ver por cómo se muestran cada uno con un color distintivo. En espera, procesando, cancelado, completado, etc. Poco a poco vas a aprender qué significa cada uno para operar con tu tienda sin problemas. Si le doy clic al ojo me muestra una vista previa del pedido en cuestión, con algunos datos de facturación y de envío, así como el método de pago, correo, teléfono y datos del producto que fue comprado o sobre el cual se hizo este pedido. Puedo inclusive marcarlo como completado de forma manual, para que cambie su estado, de procesando a completado. Siempre es buena idea consultar la documentación de WooCommerce respecto a la gestión de pedidos en caso de duda, ya que es bastante extensa y se explica todo al detalle. También tenés un diagrama visual representativo de cómo funcionan los diferentes estados de un pedido dentro de WooCommerce. Te sugiero que lo consultes porque te puede ayudar a que quede todo más claro. Como podés ver, un pedido puede pasar por varios estados antes de estar completado. Como te digo, consultá la documentación en caso de duda, está todo acá. Ahora bien, para mayor información sobre un pedido, podés ingresar dando clic al nombre de la persona. Así te va a llevar a esta pantalla, donde vas a tener todo lo referido a ese pedido en particular, inclusive la IP del cliente, así como la forma en que pagó. También está la información de la fecha de creación del pedido, su estado actual, el cual vas a poder cambiar también, los detalles tanto de envío como de facturación, los cuales igualmente pueden ser modificados. También podés ver qué artículos ordenó que incluyan este pedido y el detalle de lo que pagó o debe pagar. Desde acá también se pueden gestionar los reembolsos, lo cual te permite hacerlo de forma manual desde el propio WooCommerce. Otra sección importante son las notas del pedido, donde vas a poder consultar los estados por los que pasó el mismo, las modificaciones que se hicieron, una especie de historial que vas a poder consultar siempre, pudiendo añadir tus propias notas. Y tenés también diferentes acciones del pedido. Podés cancelar la orden, enviar los detalles del pedido al cliente y así. Si elijo una acción cualquiera y le doy clic a actualizar, vas a ver cómo lo agrega a las notas del pedido. Lo que te decía antes, es como una especie de historial que va registrando los movimientos del pedido en cuestión. Vuelvo hacia atrás, a pedidos, e ingreso en este otro que está completado. Para que puedas ver otro ejemplo con sus detalles, notas de pedido y ves las diferencias. Ves que ahí me dice que debo cambiar el estado si quiero editarlo, porque ya fue completado, ya fue pagado el producto. Como te dije antes, los detalles tanto de la facturación así como del envío referidos al cliente se pueden modificar perfectamente desde acá. También podés ver qué otros pedidos ha realizado este mismo cliente, lo cual te puede ayudar a controlar mejor cuál es el hábito de compra de tu clientela en general y en particular. En este caso, el pago está pendiente. Y acá agrego una sección de mercado pago, que realmente no tiene información porque no es un pago real, pero si lo fuera, hay figuraria. Los pedidos, como te mostré en las listas de correo, también están ordenados según su estado. Y las columnas con sus diferentes datos se pueden cambiar para elegir qué mostrar según lo que te parezca más relevante o quieras saber. Lo cual puede probar ser realmente útil cuando empezás a tener muchos pedidos y querés poder ver todo en mayor detalle sin ingresar a cada uno, para tener un vistazo general. Se puede agregar un pedido de forma manual, no hay problema por eso. Para que veas cómo se agrega un nuevo pedido, voy a ir a la tienda y voy a agregar un producto al carrito. Dejo el formulario con los datos que ya estaba por defecto y elijo como forma de pago contra reembolso. Pago, es decir, al recibir el producto. Ves que ya me sale la opción de tildar para recibir correos electrónicos que configuré cuando activé los correos con MailPoet en el paso anterior. Leí y acepto los términos y condiciones y ahora realizo el pedido en sí. Ahí están todos los datos del mismo. Voy a volver ahora a los pedidos y voy a actualizar la página para que figure el último pedido que hice. Ahí lo tenés con todos sus datos. Se está procesando porque aún no recibí el pago, porque era contra reembolso. Se paga cuando lo recibe el cliente. Si entro a los detalles, puedo ver todo y marcarlo, si quiero, como completado, si es que ya recibí el pago del producto por parte del cliente. Otro punto que te quiero mostrar es para que veas lo fácil que resulta hacer un reembolso. Dentro de los detalles de un pedido, das clic en reembolso, colocas la cantidad a reembolsar, das clic para hacerlo de forma manual, aceptar y listo. Claro que este reembolso es para los fines de tu tienda online. Si aún tenés que devolver el dinero en sí, deberías hacerlo físicamente o a través de tu cuenta bancaria o del procesador de pagos que uses. Eso ya dependerá de cada caso. Así es como va a figurar ahora el pedido reembolsado. Como si hubiera tenido una especie de descuento, parece. Ahora sí, paso al área de clientes. Esta sería la base de datos de todas las personas que han comprado en tu tienda online. Nombre, correo electrónico, fecha en que se registraron, último pedido de hecho, valor medio de los pedidos realizados por el cliente, etc. Podés buscar a tus clientes por su nombre. Útil si ya tenés una base de datos grande. A su vez, podés elegir también qué mostrar con las diferentes columnas de tu tabla, según qué datos te importe ver de tus clientes, pudiendo simplificar bastante tu base de datos en general. ¿Y cómo se ve? Como para tener un rápido vistazo. También podés descargar toda la lista con los datos que seleccionaste en un archivo CSV, para mejor control o porque querés tener una copia de seguridad. Además de buscar a tus clientes por su nombre, podés usar lo que son los filtros avanzados. Por ejemplo, podrías usar un filtro para encontrar clientes que se hayan registrado antes de una fecha específica, para ver tus clientes más antiguos, tal vez los más leales a tu marca. Un valor interesante es el valor medio del pedido, el cual te puede ayudar a identificar a tus clientes más valiosos, los que, en promedio, más gastan en tu tienda. Lo cual te puede ayudar a decidir qué acciones de marketing podrías implementar respecto a ellos, respecto a este público específico. Por último, voy con la sección de informes y análisis, donde podés ver todos los datos referidos a tu e-commerce. Las ventas netas, los pedidos por fechas, lo que se pagó en envíos, todo está acá. Eso sí, antes deberías leer este mensaje porque ahora los informes y análisis de tu tienda tienen su propia sección. De hecho, si hago clic en este enlace, me va a llevar a la sección de la que te hablo, que recibe el nombre de análisis. Acá tenés un desglose de opciones para investigar los datos de tu tienda. Un resumen por pedidos, por productos, variaciones, categorías, etc. El resumen te muestra rápidamente los números más importantes. Las ventas netas, las ventas totales, los pedidos y los productos vendidos. Y lo hace todo según el rango de fechas que le indiques acá arriba. Podés elegir un rango personalizado o usar uno de los preajustes que WooCommerce te brinda. Todo esto lo que haría es ayudarte a tener un panorama general de cómo va tu tienda más que otra cosa. No es un análisis detallado, claro está. Al igual que en el caso de la base de clientes, podés personalizar las columnas, los datos que se muestran para gestionar mejor tu tienda y tener un dashboard que se adapte mejor a tus necesidades. Si ingresás a cualquiera de las opciones, por ejemplo a ventas totales, vas a conseguir un vistazo más específico sobre las mismas, incluyendo así las devoluciones, el uso de cupones, lo que se ha gastado en envíos y cosas así. Más detalle. Voy a volver atrás ahora a la vista de resumen y voy a quitar la opción que había agregado antes. Ahora, si elijo la opción de informes por productos, el análisis se va a concentrar en los productos que han sido requeridos en las fechas que yo haya ingresado. Me permite inclusive hacer una comparación de periodos actuales y anteriores para ver cómo han evolucionado las ventas en la tienda de tal o cual producto. Ya que puedo elegir un producto de forma individual y así comparar para sacar mis propias conclusiones. Una herramienta útil para saber qué se podría mejorar en la tienda. Ya en la sección de ingresos, el enfoque va a estar en el dinero, en los montos que corresponden a cada categoría dentro de este e-commerce. Lo que se ha gastado en cupones, devoluciones, impuestos, ventas brutas, netas y totales. También podés comparar el rendimiento con periodos anteriores, al igual que en el caso de los productos. E inclusive podés descargar la lista a un archivo CSV para gestionar tu tienda offline, por ejemplo. A su vez, esta tabla se puede personalizar, como el resto del dashboard, como te mostré antes. Lo que es pedidos se concentra, bueno, en los pedidos, sin tener en cuenta el producto, sino el estado de los pedidos realizados en la tienda. Tal vez para tener un mejor control sobre cómo se procesan los mismos. Dentro de lo que es variaciones, podés explorar aquellos productos que tengas, justamente con variaciones dentro de tu tienda. En el caso de este proyecto, tenía la computadora gamer, que no ha tenido ventas en este periodo, así que no la vas a ver reflejada. El resto de las secciones tiene un formato muy similar al que ya te mostré, así que voy a dejarlo explorar por tu cuenta. Una vez aprendes a usar uno, podés usar todos realmente. La que puede llegar a ser diferente es la sección de inventario, que es, de todas maneras, muy simple. Te permite llevar un control global del inventario de tus productos, nada más. Y después está la sección de ajustes, que no tiene demasiadas opciones y podrías dejar todo como viene por defecto. Sí sería interesante que leas la documentación en español de WooCommerce para la sección de análisis e informes, porque podés aprender mucho de ahí o sacarte las dudas que puedas tener respecto a su funcionamiento. En la próxima y última parte de este tutorial sobre tiendas online te voy a enseñar algo muy importante, por no decir fundamental. Cómo hacer un rastreo y análisis de los datos del tráfico, de las personas que llegan a tu tienda. Ya no dentro de la misma tienda de WooCommerce, sino a través de Google Analytics y Search Console. Ambas herramientas gratuitas de Google que te sirven para mejorar tus resultados y optimizar todo al máximo. Te voy a contar sobre cómo mejorar la seguridad de tu tienda para evitar problemas, optimizar la velocidad de carga para mejorar la experiencia de tus usuarios y, como te dije antes, cómo hacer marketing con tu tienda a través del uso de cupones, así como algunas cosas un poco más avanzadas que te pueden interesar. Te veo en el próximo.